¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Uh! ¡Esto! ¡Esto se siente estupendo! Y ahora saca la lengua. ¡Qué cosa tan increíble! ¿Por qué no lo intentas? No, gracias. No es cosa de gatos. ¡Uh! 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 Yo intento así, hay algo que un día conocí y fue por ti Es el viento en mi nariz Si a la luna ladro yo No hay hogar como tu hogar, ahí perteneces tú A ti voy, hacia ti No hay hogar como tu hogar, ahí perteneces tú En Dios también me metí, que gran confusión, tal vez muy triste me sentí Contigo alegre estoy Muchas cosas ya viví No todas lindas son Mil historias, hay malas memorias, no Y fue por ti Para mí el sol ya salió Y a la luna ladro hoy No hay hogar como tu hogar, ahí perteneces tú No hay hogar como tu hogar, ahí perteneces tú No hay hogar como tu hogar, ahí perteneces tú No hay hogar como tu hogar, ahí perteneces tú No hay hogar como tu hogar, ahí perteneces tú No hay hogar, ahí perteneces tú No hay hogar como tu hogar, ahí perteneces tú Gracias.